Hoy siento ganas de tus besos, que me mires un momento Estar contigo bajo el cielo, ver la luz en la luna Te voy sintiendo en mis manos, dime pronto donde vamos Si nos deseamos, tú y yo juntos, espero que nos sepan los dos Esta noche te paso a buscar, y de la mano te voy a llevar Quiero regalarte el corazón, y un poquito de mi amor Mirándote a los ojos te diré, que me muero por tus besos de miel Abrázame despacio y verás lo que siento por ti Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Hoy siento ganas de tus besos, que me mires un momento Estar contigo bajo el cielo, ver la luz en la luna Te voy sintiendo en mis manos, dime pronto donde vamos Si nos deseamos, tú y yo juntos, espero que nos sepa el mundo Mirándote a los ojos te diré, que me muero por tus besos de miel Abrázame despacio y verás lo que siento por ti Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Esta noche es de los dos, allí estaremos hasta que el sol Nos ilumine, es fusa madrugada Salgo de casa y caminando, voy pensando en ti No encuentro la fórmula para poder acercarme El brillo de sus ojos no lo puedo resistir Te juro amigo que ya no soporto las ganas de verla Ve y regálale canciones que lleguen a su corazón Música es buena receta para atraer su atención Oye, dile que me estoy enamorando Dile que me muero por sus besos, eso que le pido al universo Pero dile, dile que me estoy enamorando Dile que lo lindo de este verso tiene la energía de sus besos Salgo de casa y caminando, voy pensando en ti No encuentro la fórmula para poder acercarme Ve y regálale canciones que lleguen a su corazón Música es buena receta para atraer su atención Oye, dile que me estoy enamorando Dile que me muero por sus besos, eso que le pido al universo Pero dile, dile que me estoy enamorando Dile que lo lindo de este verso tiene la energía de sus besos Música es buena receta para atraer su atención Oye, dile que me estoy enamorando Que me muero por sus besos, eso que le pido al universo Música es buena receta para atraer su atención Oye, dile que me estoy enamorando Dile que me muero por sus besos, eso que le pido al universo Crezca Independiente de lo que parezca Yo no quiero que se desvanezca Lo mucho que me gustó ser Llevo Siento sabor a tus besos Es mucho más que deseo Me dan ganas de quedar En tu mirar Es fuerte como agua de mar Venirá Una nueva forma de ver Y encantar la noche Quiero ser feliz también Navegar las aguas de tu mar Quiero todo lo que pueda ser Flores, flores, vacas, paz y amor Echar Música Crezca Independiente de lo que parezca Yo no quiero que se desvanezca Lo mucho que me gustó ser Llevo Siento sabor a tus besos Es mucho más que deseo Me dan ganas de quedar En tu mirar Es fuerte como agua de mar Me dan una nueva forma de ver Y encantar la noche Quiero ser feliz también Navegar las aguas de tu mar Quiero todo lo que pueda ser Flores, vacas, paz y amor Echar Quiero ser feliz también Navegar las aguas de tu mar Quiero todo lo que pueda ser Flores, vacas, paz y amor Echar Quiero ser feliz también Navegar las aguas de tu mar Quiero todo lo que pueda ser Flores, vacas, paz y amor Ella Música Música No sé, me encantó de más Puso su corazón de lo que es capaz Por eso quiero decirle La flor de esta canción siempre será de usted Su beso despertó pasión Los dioses del amor te van a proteger Y que el verano en su sonrisa nunca acabe Y que el miedo de vivir un día sea un gran amor Voy a decirte pero creo que tú ya sabes Se me enamoró, alucinó, desconvenzó mi corazón Se me hizo soñar de más Te gustó un río y besó, mostró lo que es amar Su linda forma me hizo arder Me transformo en un volcán por solo poder ver Lo que deseo para usted Las ilusiones del amor te van a proteger Y que el verano en su sonrisa nunca acabe Y que el miedo de vivir un día sea un gran amor Voy a decirte pero creo que tú ya sabes Se me enamoró, alucinó, desconvenzó mi corazón Y que el verano en su sonrisa nunca acabe Y que el miedo de vivir un día sea un gran amor Voy a decirte pero creo que tú ya sabes Se me enamoró, alucinó, desconvenzó mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Dame tus manos, siente las mías como ciego Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía Santa Lucía Y aunque hasta ayer solo fui un holgazán Y soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella es un soplo que lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella borra las horas de cada reloj Me enseña a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cozo unas alas y me ayudo a subir A toda prisa, a toda prisa No quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida Y del amor también Y del amor también No puedo soltar Si el sol es suyo Yo la quiero morir La quiero morir Conoce bien cada guerra Cada herida, cada herida Cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De la vida De la vida Y del amor también Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor La quiero morir Puedes destrozar todo aquello que ves Porque ella es un soplo que lo vuelve a crear Como si nada Como si nada La quiero morir Soy un enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Te sueño y no te veo Te sueño y no te veo Y ahora que te tengo a mi lado no lo creo Bien tú la quizás no me lleves ni un patín Y vivo en una nube siempre en San Valentín Corazoncito Corazoncito Por todos lados Vamos al cine Y comemos maticado Me tienes loco Enamorado Baby Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Y soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti Soy enamorado De ti De ti Pero vuelvo loco de amor Soy enamorado de ti Soy enamorado de ti Con la esperanza de una noche de amor Te contagian ganas para vivir más Y la promesa del chance se terminó Mala onda es mejor dejar atrás Estoy cansado de sufrir Quiero bailar, sentir calor Y volar por todo el universo que me dio tu amor Brillando en vida Sonriendo Vibrando en amor y paz Siento la noche Te siento aquí Recuerdo y te voy a amar Cuando te fuiste te lloré 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 Ahora regresas y reí Reí Sonriendo Cuando te fuiste te lloré 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 Ahora regresas y reí Reí Sonriendo Estoy cansado de sufrir Quiero bailar, sentir calor Y volar por todo el universo que me dio tu amor Brillando en vida Brillando en vida Sonriendo Sonriendo Vibrando en amor y paz Siento la noche Te siento aquí Te siento aquí Recuerdo y te voy a amar Cuando te fuiste te lloré 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 Ahora regresas y reí Cuando te fuiste te lloré Cuando te fuiste te lloré 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 Ahora regresas y reí Reí Sonriendo Sonriendo Yo sentí cantar, bailar, volar Lloré Cierro el corazón Música 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 Parapapapapa 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 Parapapapa Si aún me queda tiempo Para intentar Enamorarte de nuevo Una vez más Con una palabra tuya Podría volver a intentar Lo que antes fuimos Lo que un día fue Olvida el pasado Solamente ten fe Yo pongo el camino Tú solo sígueme Como me quisiste ayer Si me dices que sí Otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Fui malo en ese momento Pero hoy no es igual Sé que soy el más sincero De los que están Olvida el pasado Solamente ten fe Está en tu destino No te sigues por él ¿Cómo me quisiste ayer? Si me dices que sí Otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Y lo que por ti seré Si me dices que sí Otra vez Te amaré como yo solo sé Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Se haría corto el tiempo Que no serás Por amarte como ayer Si me dices que sí Otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Entregaría todo lo que he sido Y lo que por ti seré Si me dices que sí Otra vez Te amaré como yo solo sé Si me dices que sí Entregaría todo lo que he sido Por amarte como ayer Sueña Cierra tus ojos Toma mis manos y abrázame con fuerza No me dejes solo Escucha en silencio Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que estoy Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y que te seguiría aunque me sueltes de tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Por amarte como ayer Félico cariño Delico cariño Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo porque te amo No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y fiel te seguiría aunque me sueltes en tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Que yo por amarte hasta las nubes subiría Y me perdería en el embrujo de eso que se llama amor Porque te amo Que yo por amarte a ciegas caminaría Y me perdería sin que te seguiría aunque me sueltes en tu mano No me importaría moriré entre tus brazos Porque te amo Aún yo no sé quién eres Lo debes saber mis pies La sigue como las ratas A la flauta Déjame ir Para perderla después No quiero hablar de ese tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre en portada A toda plana, cada mañana En el diario de mis penas Aún me entiende Me tantea Aún se enciende Coquetea Se evaporar Yo qué sé dónde va Dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo qué sé Yo no soy detective La paso es fatal La chica de humo Mi chica de humo Check, check, check Lo escucho cuando hablo yo Sus ojos dicen que no Y luego me contradice Por placer Para hacer que Un día me ruborice Yo ya dejé atrás los veinte Ella probablemente Ella probablemente No estamos para jugar No me va a transformar Un crucigrama viviente Aún me entiende Me tantea Aún se enciende Coquetea Se evaporar Se evaporar Yo qué sé Dónde va Dónde vive Y todo está mal Y siempre es igual Y yo qué sé Yo no soy detective La paso es fatal La chica de humo Mi chica de humo Y qué te crees Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y qué te crees Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y qué te crees Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y qué te crees Que eres tú Siempre tú Siempre igual Siempre está todo mal Y aquí te crees que eres tú, siempre tú, siempre igual